En Altamar, se sintió como que se trayó, y fue que se abrió abajo, y ahí mismo se profundizó para abajo, no moría tiempo allá, con todo. Estas son las declaraciones de una de las 13 personas que salvaron su vida milagrosamente, al zozobrar hace un año en Altamar la Yol es la que pretendía llegar ilegalmente a la isla de Puerto Rico, pero que debido al mal tiempo atmosférico su sueño se convirtió en una pesadilla. Cuando llegamos por allá arriba, la embarcación bostó la fibra y la dejó en cuera, inmediatamente se zambulló. ¿Cuánta gente iba contigo? No sé cuánto era, pero iba un promedio de 60 y pico gente, más o menos. ¿A qué hora salió la embarcación? Como a las 12 de la noche. ¿Cuánto tú pagaste? 30 mil pesos. Rey David Cepeda fue otro de los sobrevivientes, y el que posteriormente las autoridades se indicaron como el organizador de la travesía, por lo que le fue impuesto un año de prisión preventiva para ser cumplidos en la cárcel pública de Samaná. La frágil embarcación de 26 pies de eslora salió con unos 70 pasajeros a bordo la madrugada del 4 de febrero del pasado año 2012, desde la desembocadura del río Yuna en el municipio de Sánchez, pese a que su capacidad era solo de 32 personas. El primer viaje que hicimos, que entramos dentro de la mar, encontramos cinco cadáveres juntos. Esto fue algo realmente, una experiencia terrible, nunca me había encontrado con tantas personas muertas, y menos en esa situación. Entramos nuevos y seguimos rescatando, hasta el caso de que ese mismo día encontramos como 20 personas, nosotros entramos al mar con la embarcación y tratamos de rescatarlo como podíamos. Buscábamos a veces, encontrábamos a alguien con vida, pero no fue posible. La gran mayoría que encontramos no eran personas que estaban ya muertas, algunos en un estado de descomposición. Entonces las personas estaban bien allí, bien amontonadas, había muchas personas contribuyendo, aportando su esfuerzo, muchos de ellos contribuyendo económicamente para darle comida a las personas. Y es que aún los habitantes de Sabana de la Mar recuerdan como si fuese ayer la tragedia que enlutó a cientos de familias de la región este y nordeste, al levantarse la mañana de un sábado y enterarse que una embarcación había sosobrado en alta mar, y donde se informaba que más de 50 personas se habían ahogado. La imagen que ustedes pueden ver a mis espaldas es la parte lateral de una embarcación que era utilizada por los familiares como una especie de mural, donde colocaban las imágenes de sus parientes desaparecidos o que aún no habían sido identificados por las autoridades. En un reporte especial desde el municipio costero de Sabana de la Mar para Telenoticias, Odalis Vega.